Según estimaciones extraoficiales, unas 20.000 personas participaron en la manifestación. En Israel hay protestas todas las semanas. Comenzaron con las acusaciones de corrupción contra Benjamín Netanyahu. Para los manifestantes, las sospechas son tan graves que la única salida sería la dimisión de Netanyahu. Tenemos un gobierno corrupto que debe ser derrocado lo antes posible. Con Netanyahu a la cabeza y todos los cómplices que le rodean. Ha llegado el momento de cambiar de gobierno. Este gobierno es corrupto. Estamos hartos de tanta corrupción. El primer ministro israelí rechaza las acusaciones y afirma ser víctima de una casa de brujas. A Netanyahu se le acusa de haber aceptado regalos de lujo de empresarios adinerados. También está siendo investigado por un acuerdo con el editor de un periódico a cambio de una cobertura favorable. Entretanto, se abre camino un proyecto de ley en el Parlamento israelí que de aprobarse cambiaría la forma en que la policía maneja las investigaciones. Según los partidarios, el proyecto de ley protege los derechos de los sospechosos. Los críticos lo ven como un intento de proteger a Netanyahu. De aprobarse la ley, la policía no haría públicos los resultados de sus investigaciones en los dos casos relacionados con Netanyahu. La manifestación en Tel Aviv fue la más grande, pero Netanyahu afirma que no cederá a la presión. Según él, las acusaciones son infundadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!